El espejo. Aena. Aena. Ajusto el espejo. A mi aena shamon joshio. A mi aena shamon joshio. La llave. Chavi. Chavi. Abro la caja con la llave. A mi chavi dee baqsho khuli. A mi chavi dee. La caja. Box. Box. Dejo mis cosas en la caja. A mi amar jinish patro baqshe rakhlam. El muro. Prachid. Prachid. Pinto la pared. A mi dea laka. A mi dea laka. El techo. Chad. Chad. Miro al techo. A mi chadere dike taqai. A mi chadere dike taqai. El cepillo. Tuliti. Tuliti. Yo uso el cepillo. A mi brush bebo har kori. A mi brush bebo har kori. El abrigo. Kote. Kote. Me puse el abrigo. A mi kot porlam. A mi kot porlam. El paraguas. Chata. Chata. Abro el paraguas. A mi chata khuli. A mi chata khuli. El vestido. Poshak. Poshak. Estoy usando el vestido. A mi pohshak porechi. A mi pohshak porechi. El pantalón. Trou jars. Trou jars. Me puse los pantalones. A mi pohshak porlam. A mi pohshak porlam. Los zapatos. Juto. Juto. Me puse los zapatos. Juta porlam. Juta porlam. El jardín. Vagán. Vagán. Riego el jardín. A mi baganejol di. A mi baganejol di. La flor. Full. Full. Escojo la flor. A mi ful bachai. A mi ful bachai. El pote. Patro. Patro. La olla está vacía. Patro khali. Patro khali. Patro khali. Mobile. Mobile phone. Mobile phone. Yo uso el celular. A mi cell phone bachai. A mi cell phone bachai. El timbre. Antiti. Antiti. Escucho el tono de llamada. A mi rington shunte. A mi rington shunte. El anillo. Antiti. Antiti. Llevo el anillo. Ami angti pori. Ami angti pori. La pulsera. Breslet. Breslet. Me puse la pulsera. Ami breslet por lam. Ami breslet por lam. Montaña Por bot Por bot Admiro la montaña A mi pájarer prosongsa cori A mi pájarer prosongsa La colina Pájar Pájar Subo la colina A mi pájaré uthi A mi pájaré uthi El valle Upat taka Exploro el valle A mi upat taka onnéson A mi upat taka onnéson El río Nodí Nodí Cruzo el río A mi nodí pár hoi A mi nodí pár hoi La playa Soikot Soikot Me gusta la playa A mi Soikot pochondo A mi Soikot pochondo El desierto Morubhumi 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 Exploro el desierto A mi morubhumi onnéson A mi morubhumi onnéson Billetera Wallet Wallet Abro la billetera A mi money back Khuli A mi money back Khuli Morubhumi 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 Morubhumi